Largaron el Clásico Ecuador. Sale a hacer la delantera el número 3, Starry Boy. Saca ventaja sobre el 2 y el Animal. Más abierto lo viene haciendo el 5, Hat Mario. Recorren los primeros metros de carrera. Comenta las acciones el 3, Starry Boy. Cuerpo de ventaja sobre el número 2 y el Animal. A tres cuerpos lo viene haciendo el número 5, Hat Mario. Más abierto viene avanzando el 6, Best Time. Por dentro corre el número 7, Pure Nelson. Más abierto viene avanzando el 9, Bravo Ignacio. Frente a la señal de marcatoria, Dilos en mil metros. Siempre con el número 3, Starry Boy como puntero. Dos cuerpos de ventaja sobre el 2 y el Animal. A un cuerpo lo viene haciendo el 6, Best Time. La cuarta posición por dentro se viene arrimando el número 7, Pure Nelson. Más abierto lo viene haciendo el 5, Hat Mario. En línea con el 9, Bravo Ignacio. Por dentro corre el número 10, El Benicio. Frente a la señal de marcatoria, Dilos, 800 metros. Con el 3, Starry Boy como puntero. Mantiene ventaja sobre el 2 y el Animal. Los competidores del Clásico Ecuador van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 3, Starry Boy. Como puntero, pequeña ventaja sobre el 2 y el Animal. Por dentro se filtra el número 7, Pure Nelson. Más abierto el 6, Best Time. Desde el fondo carga el número 10, El Benicio. Descuentos ya los últimos 400 metros de carrera. 7, Pure Nelson. Saca ventaja sobre el 3, Starry Boy. Por dentro se filtra el número 10, El Benicio. Más abierto el 6, Best Time. En larga tropezada carga el número 8, Puerto Real. Descuentos ya los últimos 150 metros de carrera. El 7, Pure Nelson. A rigor del látigo mantiene ventaja sobre el 10, El Benicio. Pocos metros por el disco. Sin por el 7, Pure Nelson. Con apreciable ventaja sobre el 10, El Benicio. Y cruzó en el disco. Saca ventaja sobre el 10, El Benicio.